y muy buenas a todos bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de según Zamasu es el entrenamiento de Zamasu y por cierto, pues según lo estaba haciendo porque quería enseñaros todas las habilidades pues como me ha salido esto por medio pues vamos a empezar a partir de aquí, luego os explicaré un poquito todo lo anterior pero bueno, estamos en un ritual, que no sabemos que es lo que nos va a pasar, que me vas a hacer Zamasu, el ritual ha terminado ya no eres la limaña de antes ahora debería ser algo mejor esto es todo lo que puedo hacer, a partir de ahora te dedicarás en cuerpo y alma a servirme ¿qué? igual te has columpiado, ¿no Zamasu? vale, me va a enseñar la técnica definitiva suya, que bueno, primero os voy a enseñar para el entrenamiento, para la prueba de iniciación únicamente nos van a dar lo de Dios Tuber, que por cierto es una pedazo de mierda que cuando nos rompen la resistencia pues te hacemos más daño, de cualquier tipo de manera como veis nos van a salir Zamasu y Black Goku, ¿vale? hacerle focus a Black Goku porque Zamasu no va a morir, ¿vale? o sea, esto va a ser por final de tiempo luego tendremos la elección 1 que nos dará divisor de dioses, me ha gustado bastante la cual pues tenemos que hacer diferentes combos, algunos van a salir en la pantalla a mi me han parecido relativamente complicados, ya que hacía tiempo que no jugaba y bueno, en la elección 2 exactamente lo mismo nos dará flecha celestial lo cual pues nos van a mandar a hacer una serie de combos, no hay que derrotar al instructor pero sí que tenemos que hacer esos combos los cuales ya os digo, a mi me han parecido un pelín un pelín y dos de la pinza, ¿vale? y ahora aquí nos van a dar ruptura instantánea que vamos a completarla que no sé por qué se ha venido la animación esa de que ya somos dignos pues bueno, pues somos dignos para partirte la cara payaso, que me tienes hasta las narices porque los combitos, ojo ojo, si lleváis tiempo sin practicar y sin hacer nada, como es mi caso y encima te dicen tal, 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 tal y que tiene que ser el combo perfecto en muchos casos, pues se os va a parecer cuesta arriba vale ejecuta un ataque cuerpo a cuerpo cargado que lanza al rival una cuchilla de ki gigante vale, perfecto y la hemos fallado a ver ahora ¿no se puede combiar? sí, sí, se puede no, no se puede combiar pues que le tenemos que hacer más ah, el sí y yo no, ¿no? qué bonito, majo qué bonito compañero, venga, va ven que te la comes te la comiste ¿y el segundo ataque? para vencer a mí al desayuno es mío al desayuno a regenerar salud que flipas, compañero igual no os habéis dado cuenta de eso me imagino que tampoco habrá que derrotarle pues porque es que es prácticamente imposible vale, a ver os voy a enseñar un poquito los ataques el primero es el primero que nos dan es divisor de dioses que os lo voy a enseñar que es un ataque cargado que lo podemos lanzar cuando queramos el daño va a ser prácticamente el mismo luego tendremos flecha celestial que hace para echar un poquito de dash hacia atrás y lanza el ataque y ahora pues esa espada de energía que por cierto señores ¿por qué todavía me seguís poniendo? ay es que él me revienta macho él hace dos ataques a ver ahora ¿lo tengo que hacer dos veces? uuuh zamás para tu casa vale y ese es el último ataque que nos dan ahora os voy a enseñar el el superarmaceta os digo para mí me parece una pedazo de mierda de las gordas de esas que dices tú madre mía si hasta huele pues de esas vale nos dan eso nos dan una pete más moneditas para el modo de juego nuevo más petes para abrir otros cofres y cosales que rico eso vale vamos a ver si hay algún tipo de diálogo me imagino que habrá alguna porque la verdad es que este hombre se le va a la boca pero vamos por todos lados muy bien supongo que he de reconocer tu habilidad es imposible que una criatura mortal como tú pueda imitar la poesía de mis técnicas ahí estamos supongo que debería asignarte otra tarea pero antes te sugiero que mejores un poco más que me vas a dar otra cosa oh aquí nos dice eso y no sé yo si será que nos van a dar algo más pero bueno en un principio ya os digo bueno espera que os enseño la zona os enseño la zona donde aparece es en este punto de aquí donde tendremos aza más y esas son las habilidades que nos van a dar por cierto os voy a enseñar la superarmaceta o sea vais a flipar en colores vais a decir uff yo quiero eso ya yo quiero 3 de esos por cierto no sé por qué no tengo puesto las pesas de 40 toneladas pero bueno tenemos aquí quiero hacerme diostuber con la guardia rota potencia temporalmente todos los ataques potencia temporalmente la velocidad de movimiento xl a ver no me parece la divina papaya me parece de hecho bastante malo por no ser decir muy malo pero es lo que nos dan vale o sea es lo que hay así que espero que os haya gustado si es así no desde andar directo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agurbenur agurbenur